Hola que tal amigos de este canal en youtube de te enseño como en esta ocasión vamos a reparar esta camisa que ya el cuello está bastante desgastado y es penoso ponerse esta camisa que se vea ya roto el doblez del cuello en esta ocasión te voy a enseñar como reparar un cuello de una camisa desgastada para empezar vamos a buscar el pespunte del cuello que une aquí la costura del cuello y vamos a ir descociendo ese pespunte con la ayuda de unas tijeras o algo que tenga punta para esto vamos a necesitar mucha paciencia ya que si una de estas camisas es una de las favoritas tenemos que tener paciencia para poder repararla y así volver a usarla vamos a hacer todo esto alrededor del cuello quitando el pespunte ya que hayamos quitado el pespunte vamos a meter la tijera a modo de ir quitando ahora la unión de la costura para ahora despegar lo que es el cuello y quitaremos todo el cuello teniendo ya el cuello descosido separado y haber limpiado ya de todos los hilitos que quedaban ahora lo que vamos a hacer es coserlo pero en el lado contrario el lado de atrás está perfectamente sin embargo el lado que que era el lado derecho nos damos cuenta que ya estaba bastante desgastado entonces ahora vamos a ir a la máquina recta y vamos a acomodar nuevamente el cuello pero en el lado contrario pasamos la máquina y tenemos listo una vez más esta camisa vamos a la máquina recta ya estamos aquí en la máquina recta y para poder pegar el cuello voy a poner este pie prensatelas para pespunte del número uno dieciséis agos va ligeramente pegado a la costura ya está vamos a iniciar y antes de pegar el cuello vamos a ajustar la puntada mi máquina tiene del 1 al 5 voy a ajustarla y le he puesto 1.5 esa es la puntada que he acomodado de acuerdo a la puntada de la costura de la camisa que tenemos aquí acomodaremos también el color del hilo de acuerdo a la camisa y ya teniendo la máquina ajustada ya ya cosí en un pedazo de tela que no sirve y pude ver que esa es la puntada que necesito hacemos un remache y nos vamos de acuerdo a la guía de nuestro pie por todo el cuello y 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 en la terminación también remachamos para que no se nos vaya la puntada y lo desgastado ya queda en la parte de atrás y aquí y una vez más tenemos camisa para rato vamos a planchar y veamos el acabado ahora planchamos la camisa y y y y no está roto en la vista quedó en la parte de abajo y y y con este método recuperas tu camisa hasta el próximo video y y y y y y y y